bienvenidos a mi canal vamos al punto cuando se termina una relación con una persona que amamos es algo muy duro para nosotros y no sabemos qué hacer para que esta persona regrese a nuestros brazos nos sentimos dolidos y desesperados pero no te preocupes que hoy te traigo un hechizo que te va a ser de gran ayuda el poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda lo primero que tienes que tener a la mano son dos velas de color blanco en algunos lugares le llaman candelas te las muestro para que veas cómo son un cuchillo que puede ser de hoja lisa o aserrada hilo de color rojo polvo de canela y alguno de tus cabellos muy bien amigos comencemos en una de las candelas vamos a escribir nuestro nombre y apellido desde la base hacia la mecha porque nos estamos recuperando estamos avanzando vamos a salir adelante para este ejemplo yo pondré oscar billeda oscar lo haremos con tranquilidad recuerda que debe quedar completamente marcado y y votamos el sobrante y en la otra candela pondremos el nombre y apellido de nuestro ser amado en este caso será desde la mecha hacia abajo en el sentido contrario de nosotros porque ya no aguanta más viene para abajo se está cayendo por tomar esa mala decisión y al final va a regresar a nuestros brazos para este ejemplo yo pondré juana pineda juana pineda retiramos el sobrante y ya están listas para ser trabajadas en este momento le vamos a aplicar polvo de canela para que se nos abran los caminos para que todo nos funcione muy bien únicamente se lo vamos a aplicar a los nombres y con nuestro dedo índice con el que señalamos la vamos a esparcir para que el nombre salga a la vista te lo acercó para que veas cómo está quedando acá ya se logra distinguir el nombre de nuestro ser amado haremos lo mismo con la candela que tiene nuestro nombre le vamos a aplicar un poco de polvo de canela y con nuestro dedo con el que señalamos lo vamos a rozar para que salga a la vista nuestro nombre le aplicamos canela para que se nos abran los caminos para que dos personas que se aman se vuelvan a reencontrar asimismo se despertará el instinto sexual para que quieran estar juntos en cuerpo y alma la canela favorece la comunicación con las fuerzas espirituales elevadas además de potenciar los efectos de cualquier hechizo las unimos con la mecha hacia arriba y diremos lo siguiente con el poder de la energía universal atraigo a y acá diremos el nombre de nuestro ser amado para que vuelva a mis brazos y acá diremos nuestro nombre con total sumisión a continuación pondremos nuestro cabello uniendo las dos candelas de esta manera y con el hilo de color rojo la vamos a amarrar únicamente por el centro dejas un sobrante y la amarras le vas a dar todas las vueltas que sea necesario asimismo la vamos a rematar con tres nudos uno dos y el tercero tres nudos nos quedará de esta forma las dos candelas con los nombres hacia el frente el cabello en medio y amarrados con hilo de color rojo con este cabello ya entramos en la cabeza de nuestro ser amado en sus pensamientos en sus sueños y no vamos a salir de ahí y el amarre nos garantiza que nunca más nos vamos a volver a separar que no habrá alejamiento a continuación lo agarras por las dos puntas y diremos nuestro amor y pasión arderán juntas como la llama de estas candelas para que éste amarre una nuestras vidas luego la vamos a poner en un lugar seguro la vamos a pegar y encendemos las candelas primero las vamos a pegar yo en esta ocasión voy a utilizar un plato y luego encendemos las candelas tiene que ser con el mismo cerillo tienes que apurarte para terminar apagándolo agitando nuestra mano estas candelas dejaremos que se consuman completamente y cuando termine dejas que se enfríe la cera derretida y la entierras si lo haces con mucho sentimiento verás que la persona a quien amas poco a poco comenzará a rendirse ante tus pies muy bien amigos ya hemos terminado no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto